Lo que pasa es que cuando terminamos... Ya. ¿Después de cuánto tiempo? Ha pasado cuatro meses desde que terminamos. No, pero ¿cuánto tiempo doloraste? Cuatro años casi. ¡Cuatro años! Ah, cuatro años. Casi tuve una vida para el amigo. Ya, lo que pasó es que... Yo estoy llorando y ustedes se están volando. Ya. Ya. Ya pues i. ¿Tú eres una persona, digamos, agraciada de rostro o eres más bien una de fecio? Digo que sí. ¿Cómo te consideras tú? ¿Eres más bien parecido a Benjamín Vicuña o Guayquipán? ¿Por dónde va la cosa? Guayquipán. Una hueá como Brad Pitt, pero negro. Brad Pitt, pero negro. Ah, el DJ Black. El DJ Black. El DJ Black. Con ustedes, Black Pitt. Black Pitt. Black Pitt. DJ Black. ¿Black Pitt? Ya. ¿Y? DJ Black es feo. Y... Amigo, no tenemos todo el día. Ya, pero... Ya. A lo que vamos. A lo que vamos. Amigo. Amigo. Sí, con Tiro Busón. Oye amigo, pero usted quiere volver con ella, ¿no? A ver, espérate, espérate, que nos retó. A ver. Que nos llamó la atención. A ver, repite lo que dijiste. ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló con quién? Sí. ¡Aló! Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, hola. ¿Quién es? Miguel. ¿Y ahora es Miguel? ¡Ahora es Miguel! ¡Ahora sí que es Miguel! Ya, Miguel. No, eh... ¡Huevón solo! ¡Cómprate una isla, huevón solo! Amigo, está recién terminado. Amigo, está recién terminado. Amigo, está recién terminado hace cuatro meses. Terminó justo para el verano. La polola, la expolola está con un loco ahí. Musculoso. En la playa agarrando. Musculoso ahí en la playa cabancha. ¡Mándenle un Wilson a este huevón solo! ¡Una pelota de basketball! Ya. ¡Una pelota de basketball! ¡Una pelota de volleyball! Cualquier pelota. No. O mándenle una chem.